Vamos a ver esta canción, mucho gusto para todos ustedes como un homenaje a este gran compositor y cantante Hace unos pocos días que se adelantó Ok compadre, vamos a enviarle a ver aquí la orquesta, la orquesta está poniendo cuerda Con todo respeto y con todo el honor que se merece a esta canción para el señor Manuel Que todos saben que fue un gran señor y un gran compositor y un gran artista Vamos a ver como nos sale esta Gracias por ver el video Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlar de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan que hoy comé y que hoy me emborracharé Por ti Por ti Yo nunca había llorado y me había llorado Y menos de dolor Y nunca, 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 nunca habré tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorado y me emborracharé ¿Por qué me haces llorar y te burlar de mí? Ahí quedó Eso bonito tema ¿Por qué me haces llorar? A lo mejor es la canción del mentiroso ¿Por qué me haces llorado y te burlar de mí?